¡Richardo Loza! No, él ya no vive aquí. ¿Quién lo busca? Carlos Montoya. Entra y registra. Me tinca que esta vieja está mintiendo. Oiga. Pa, lléveme a donde Montoya. Yo necesito hablar con él. ¿No? Me voy sola. Qué gusto, Elisa. ¿Cree? ¿Ya no me reconoce? ¿Cómo podría olvidarme de ti? ¿Que mataste a mi hija? ¿Y usted es penosa? ¿Sigue trabajando para este asesino? Tenemos que ponernos al día, Yaya. ¿Usted sabe a quién quiero encontrar? ¡Sé que es a mi niño! Yo pensé que era el niño de María Ester. ¡Ya mi hija no la nombre! Ya, 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 ya. Se le olvida que fui yo el que casi se casó con su hija. Y no el traidor del Diego Tolosa. ¿Tienes un traguito para amenizar la reunión, Yaya? Sí, lo hace. ¡Qué lástima que saliste de la cárcel, Montoya! Tenías que volver. ¿Por qué no nos dejas en paz ahora? ¿Quieres envenenarle la vida a mi niño? A mi Richard. A mi nieto, que es lo único que me queda. Lo único que me queda es mi familia. Ya es tarde, Voyaya. Debe estar por llegar en cualquier momento. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a matar como a la María Ester? De nada me sirve el hijo. ¿Serías capaz de matar a tu propio hijo? Vamos, rápido. ¡No, no, no, no! ¿Te vio de aquí? ¡A un rajo, güeyo! ¡Mintira, Tío! ¡Vamos! ¡Aquí Jiménez! ¡Mintira en el interior del hotel! ¡Necesitamos refuerzo! ¡De nuevo atáctico! ¡Inmediato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Váganme! Chiquita, ¿está bien? ¿Está bien, mi gallita? ¿Ah, sí? Ya, dígame, ¿dónde está Montoya? ¿Dónde está Montoya? Dígame, ¿dónde está Montoya? Se fueron en el ascensor y me dijeron algo en mi puerto, algo así. En mi puerto, en mi puerto. Oiga, escúcheme, escúcheme, tranquilita, ya. Tranquilita, usted va a bajar, le dan la manita a un policía, un ratito que desea y se va a quedar con él, ¿ya? Tranquilita, no va a pasar nada, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 Tranquilita, ya. ¿Qué? 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 No le creas lo que te diga, Montoya? No importa lo que te diga, aunque te diga lo que te diga, no le creas. ¡Torrico! 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 ¡Torrico!